Es el que termina siendo el titular de la acción penal pública, la víctima o algún cercano constituyéndose en querellantes si así lo deciden, constituyendo también una acción penal en conjunto, separadamente de la... A él si le hacen caso, porque él tiene título, ¿no? Yo te lo digo y... No tienes título, Guibel, chúpala. Él lo dice... Qué video, qué buen video, basado, interesante. Joder, lean Richo basado. La teoría del caso del fiscal, eso es una opción. El defensor del diputado, digo, se establezcan. Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal. Cuando se trate de un delito... ¡Que sí! ¡Ya sé que él es mejor que yo! ¡Ya lo sé! ¡Ya sé que el lean Richo es superior que yo! ¡Ya lo sé! ...cuyo resultado sea la muerte o la desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muerta o desaparecida. Si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores...